Todos los martes, miércoles y jueves de agosto aquí se habla solo francés. Pequeños de entre 7 y 9 años reciben los primeros conocimientos de esta lengua en Le Petit Atelier o Pequeño Taller impartido de forma voluntaria por esta profesora del Centro de Superación del Turismo, amante de ese idioma y de los niños. Para que se motiven a descubrir el idioma francés, la cultura, aunque no puedan aprender a hablar el idioma fluidamente y lo hago a través de personajes, de cuentos, canciones, de juegos. El Palacio Leblanc, Centro Cultural de la Oficina del Conservador de Sin Fuegos, acoge esta primera experiencia. He aprendido los saludos, los números, los colores y también la familia en francés y todas esas cosas, pero lo que más me gusta de estudiar son los saludos. ¿Puede saludarnos en francés? Bonjour. ¿No prefieres quedarte a jugar en la casa? ¿Quieres venir acá? ¿Por qué? Porque yo quiero aprender francés. En su propósito de preservar la herencia de los antepasados de la otrora Villa Fernandina de Jagua, única fundada por franceses durante el dominio español en Cuba, la Oficina del Conservador de la Ciudad aspira a trascender este taller de verano como parte de su labor de rescate y socialización. Vamos a continuar no solo con esta primera edad. Son ambiciosos los proyectos que tiene nuestra Oficina del Conservador. Queremos ser una filial de la Casa Víctor Hugo de La Habana. Queremos tener siempre esta fuerte presencia francesa en los descendientes que aún quedan. Por lo pronto, en lo que resta del año, otros grupos etarios podrán aprender la lengua a la que se acercan ya estos pequeños, parte del patrimonio legado por los colonos franceses hace ya 203 años. Inmari Barcia, Notisur.